Llegó la hora, con un nuevo tiempo, Manuel Rosales, atrévete Atrévete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo Cambia esa cara de serio, esa cara de intelectual, de enciclopedia Se acabó la delincuencia y la miseria, con un nuevo tiempo, experto en la materia Señorita, ¿por qué está mal? Dese cuenta que su país puede cambiar Ha llegado aquí la gente que la va a ayudar, con Manuel Rosales, lo vamos a lograr Y ya tú sabes que todos somos hermanos, porque no sales pa' la calle y nos damos la mano Estoy seguro que juntos sí lo logramos, y te prometo a Venezuela la cambiamos Atrévete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo Hello, deja el show, únete a este proyecto, es el momento Únete, ya deja el show, que está lento, te estoy diciendo la verdad, yo nunca miento Y voy a hablarte con frases cortas, aquí llegó otra gente, uso la torta Pero en este momento eso no es lo que importa, cambiemos a Venezuela, convertámosla en otra Ya tú sabes que todos somos hermanos, porque no sales pa' la calle y nos damos la mano Estoy seguro que juntos sí lo logramos, y te prometo a Venezuela la cambiamos Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito no esté tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo Cambia esa cara de serie, esa cara de intelectual, de enciclopedia Se acabó la delincuencia y la miseria, con un nuevo tiempo, experto en la materia Señorita, ¿por qué está mal? Se cuenta que su país puede cambiar Ha llegado aquí la gente que la va a ayudar, con Manuel Rosales, lo vamos a lograr Ya tú sabes que todos somos hermanos, ¿por qué no sales pa' la calle y nos damos la mano? Estoy seguro que juntos sí lo logramos, y te prometo a Venezuela la cambiamos Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito, no estés tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento de salvar la patria, con un nuevo tiempo Hello, deja el show, únete a este proyecto, es el momento, únete y ya deja el show, que es tan lento Te estoy diciendo la verdad, yo nunca miento Y voy a hablarte con frases cortas, aquí llegó otra gente y puso la torta Pero en este momento eso no es lo que importa, cambiemos a Venezuela, convirtámosla en otra Ya tú sabes que todos somos hermanos, ¿por qué no sales pa' la calle y nos damos la mano? Estoy seguro que juntos sí lo logramos, y te prometo a Venezuela la cambiamos Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento Atrévete, tete, sal de la casa, destápate, mírame, acompáñame, deja de taparte ¿Qué pasa? Nadie va a retratarte, levántate y decidete, préndete, pégate a mi movimiento A lo rapidito, a lo rapidito, no estén tan lento, que llegó la hora, mira, este es el momento De salvar la patria con un nuevo tiempo ¡A lo rapidito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!